Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y la madre de la menor abusada sexualmente por un militar, manifestó que este hecho le arruinó la vida a toda su familia. Le hizo un llamado a los padres de familia para que crean en sus hijos. Con un nudo en la garganta, doña Nora Zuleta, madre de la menor de edad, abusada sexualmente por el teniente Raúl Muñoz Linares, le agradeció a las organizaciones de defensoras de derechos humanos y con este acto es para limpiar el nombre de la familia que ha sufrido tanto. Este acto es para nosotros como familia la oportunidad de limpiar el nombre y la honra y dignidad de mi hija y de mi familia. También le hizo un llamado a todos los padres de familia para que crean en sus hijos. Hoy les digo a todas las madres y padres de familia que protejamos a sus hijos, hijas y creamos en ellos y ellas. Que si les pasa violaciones de derechos como le ocurrió a mi hija, las acompañemos con valentía y dignidad. También dijo que las autoridades de ese momento no le prestaron atención a sus denuncias. Si las autoridades me hubieran prestado mayor atención, si los superiores de Muñoz Linares hubieran hecho algo ante mi denuncia, no habría ocurrido 12 días después de este otro lamentable y grave hecho como fue la violencia sexual y el asesinato de que fueron víctimas los niños Torres, Jaime, perdón, a quien también aquí hoy quiero recordar no hay que olvidar nunca por crímenes como la violencia sexual y asesinato de niños y niñas ante solamente a la propia familia, sino a toda la comunidad. Según doña Nora Subieta, luego de la violación de su hija por un militar, la familia no ha podido volver a ser la misma. Luego de este hecho, ya no pudimos volver a ser lo mismo de antes. Nos llevamos de temor, angustia, los niños y las niñas no querían quedarse solos ni salir solos a las clases, a las escuelas. Si este acto de hoy es sincero, esperamos que realmente hechos como estos nunca más se vuelvan a repetir. El hecho de que seamos mujeres, niñas, jóvenes, campesinas, que hemos vivido en zonas rurales abandonadas por el Estado, donde se presentan muchas formas de violencia, La madre de la menor aseguró que para asistir a este acto público, su hija quien sufrió este daño fue quien le dio la valentía y la fuerza. Y yo hoy estoy acá con la valentía de mucho más que mis hijas me dan fuerza cuando dicen que sienten mucho temor por lo que sucedió eso y que les pueda suceder después. Entonces esto me da mucho más fuerza, mucho más valor de tener que decir que siento mucho dolor en mi corazón. Este dolor que siento es lo que más me hace hablar y estar aquí presente. La menor que fue abusada sexualmente envió un mensaje de voz para todas las personas que asistieron al acto de perdón en Flor Amarillo, Tame, Arauca. La menor que fue abusada sexualmente envió un mensaje de voz para todas las personas que asistieron al acto público,